¿Cuántos han volado a Ciara? No lo sé. Tengo que verlo. Aquí está el señor Valverde a 300.000 y algo. Vale. Sí. Madre mía. Vaya bestia. Vaya bestia. Vaya bestia. Vaya bestia. Un descanso que viene de perlas eh. No 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 no. Cuando parecía que se las prometía muy felices. Vaya bestia. Es que es imposible tío. No ha hecho muy bien en la primera atajada. No ha hecho muy bien en la primera atajada. Y nada que hacer en el segundo disparo. Es que el ya lo tiene al pajo eh. Nada nada. Queda mucho partido chaval. Pero bueno. Si hacemos esos pases ya no queda mucho partido. Casemiro. Hola. Alpi que tal chaval. Juego a la izquierda. Neymar. Luis Alberto. Vale. Abre el juego a las bandas. Y va adentro. Cabrón. Dejala pasar. Jajajaja. Cabrón. Vaya buena. ¿Qué haces hijo? Tanto tiempo. Y tanto. Pero tío si no dejas. Dale otra. Tiempo. Vaya. Me cagura. si tú no te sabes todo como voló por arriba jajaja 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 Ya está, ya está tocando las pelotas Este año empiezo a dar clases en escuelas Eh, bueno, y si me rematas la pelota, te pregunto Ah, pero no pasa nada No, cabrón, sigue corriendo, hijo de puta Vale, 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 vale ¿Tú qué piensas? ¡No, que me ha hecho un caño! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la pelota ¡Hostias, Brutiles! Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de pasión que uno quiere desaprovechar Vale, 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 se va a hacer Lo único que me trata mal es la economía Que te trata mal la economía, ¿por qué? Gilipollas Gilipollas El dólar ya cuesta aquí Reconócelo Mi plan de huir de la TAM se va en picada Bueno, pues ya del patito ya Falta Vale, vale Que no, que no es falta Yo me quejo de todo Simplemente es eso En un solo año subió de 300 a 500 creo Vale, para hacer tonto Ah, buen pase Buena asistencia Buena asistencia, bro Sí, sí, lo sé He hecho una buena asistencia, sí No, que no hay problema Creo que tenemos que interrumpirse en el Chupss Cuidado Patrick, eh Cuidado Patrick y avisa Yo también aviso, eh Una polla, avisas ¡Una verga! ¡No! Estoy diciendo que voy a avisar De hecho, durante el año subió de 300 a 400 Y en una sola semana subió de 400 a 500 Joder, pues tenéis el peso argentino hecho una puta mierda después de los streams que últimamente juegas esto que pasó con valoran es que sigo jugando valoran sigo jugando valoran lo que pasa es que me tinteo mucho entonces así divido sí sí es que si no me tinteo y me vuelvo muy tóxico no empieces no empieces vale 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 hacer jugadas estrambóticas y extrañas que te veo y se me da muy bien y ¡Uy, Patrick! ¡Uy, Patrick! Juega hacia la banda derecha. ¡Intento el dispo! ¡Pero parte de la pierna! Buena de Michelis. ¿Qué? Desmontarme el partido. A ver, tampoco es desmontarte el partido. Porque sigues teniendo un equipo cabrón. Porque quería ir a hacer una cosa rara con el T-Stay. No me salió y me metió con tres más revoltados. ¡Vale, vale! ¡Perfecta, eh! ¡Chihuata! ¿Dónde coño estás? ¡Recuperan la pelota! ¡Se va ganando! ¡De qué te caza! ¿Cómo quiere que me quejo? ¡Que tienen que estar al 100% el rato, coño! ¡No ha sido lo bastante decisivo, eh! Y tengo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. ¡Más les vale aprovecharlas! ¡La, la, 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 la! ¡Upa! ¡Qué es Alberto, papá! Que me duele todo, tú. ¡Rüdiger! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡A Vini! ¡A por Rini! ¡Dota por Vini! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Qué retrase! ¡No! ¡El Vergas! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Está, está! ¡Vale! ¡Chachi Piruli! ¡Vale! ¡Vale! ¡Claro que sí, Alpi, tío! ¡Un abrazo enorme y espero que todo te vaya de putísima madre! ¡De verdad! ¡Eso, sin duda, ha dicho que cambie la dinámica! ¡Momento remontado! ¡Me voy a dar clases! ¡Vale! ¡Vamos, profe! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Pero mi partera! ¡Qué guay! ¡Momento remontado! ADN, Real Madrid, siempre. ADN, Real Madrid. ADN, Sevilla y Real Madrid. En Sevilla nunca se rinde. ADN, Real Madrid. ADN, Real Madrid. ADN, Real Madrid. ADN, Real Madrid. Cabrón, me has hecho bodyblock, ¿eh? Con tu jugador. Joder. Vale, vale. ¡Juega! ¡No, te despeja, gilipollas! ¿Qué mierda de parada ha hecho mi portero, colega? Vale, fuera. Vale, 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 vale. Así me vale. Así me vale. Con toda la calma. ¡Vamos, Patrick! ¡Vamos, Patrick! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y mantener la cabeza fría para seguir con opciones! ¡Pu! ¡Qué miedo he pasado! Si me la quitas ahí, estoy jodido. ¡Hostias! ¡Vale, vale, vale! ¡Pillala con el tacón! Vale. ¡Puntar! ¡Qué mal lo he hecho, joder! ¡Buena! ¡No! ¡Fuera el portero! ¡Se me cerra el culo! ¡Como un guabuino! ¡No! ¡Ya! Voy a perder el partido hoy. Sí que voy a perder el partido hoy. Para ser puto tonto, tío. Para ser puto tonto. ¡Mmm! ¡Qué pena! Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca de la mata! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? Vale, vale. ¡Ay, que voy a estornudar! ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¡Qué haces! ¡Venga, tío! ¡Y dispara de nuevo! ¡Ay, mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, ya le debo tirar! ¡Esto es increíble! ¡No sé a qué estamos jugando! ¡Pues, hijo de...! ¡Mi vida! ¡Esa fuerte llamadía! ¡Un Patrick! ¡Un Patrick! ¡Tiego, todavía me gana de cabeza, ¿sabes? ¡Con el Mbappé! ¡Nah, qué mal! ¡A correr los Lakers! ¡A correr los Lakers! ¡Qué haces, qué haces, qué haces! ¡Ah, es Marquillo! ¡Qué la portería está abajo, hijo de puta! ¡Diga, si tú no saltes de Micheli, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Esto es Marquillo juega en el primero reaccionado o qué? ¡Yo qué sé! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Este, que se vaya, que se vaya, que se vaya y la falla! ¡Ese, que se vaya y la de suerte! ¡No, no, no! ¡¿Qué haces?! ¡Retrasado! ¡Madre mía! ¡Uy, qué buen desparque, eh! ¡A ti, mano! ¡La cuelga! ¡Oh, mi suerte, hijo de puta! ¡Me he quedado en tu puta madre! ¡No, vaya a serlo! ¡No, no, 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 no! ¡Todos los TikToks de no, 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 no! ¡Bienvenido! ¡Avisto a Guerrero! ¡Un buen pase! ¡Ay, 50! ¡Paz del último minuto! ¡Qué alto! ¡Ja, ja, 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 recién llegada de Tenerife! ¡Hostia! ¡Qué bien vives, no? ¡De lujo! ¡Ya veo! ¿Qué tal las vacaciones? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Qué mierda! ¡Qué, qué, qué puta mierda de centro es ese! ¡Vacaciones y negocios! ¡Ya tengo casita en Tenerife! ¡A ver, qué bien vives, eh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Madre mía, que menos mal que tienes! ¡En vez de dos pulgones, yo qué sé que tienes! ¡Un muñón! ¡Vale! ¡Qué gracias esa voz que se hinde fondo! ¡Hostia! ¡No, Neymar! ¡No, Neymar, hijo puta! ¡Madre mía, Chawameni! ¡El chumino loco! ¡La puta mierda de pase! ¡Qué haces! ¡Qué haces retrasado! ¡Qué haces retrasado! ¡La juega hacia la derecha! ¡Es más listo que el hambre! ¡Te has montado buen estudio! ¡Me montamos buen estudio! ¡Te gusta el setup! ¡Uf! ¡Ay, que se me ha cerrado el culo otra vez! ¡Es que han gozado de muchas ocasiones! ¡Está guay! ¡Y tienen que aprovecharla mucho mejor! ¡Buah! ¡Meno a puta mierda! ¡Consigue conectar el pase! ¡Movimiento muy inteligente! ¡Qué mal, tío! ¡Parece! 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 ¡Increíble! ¡Así solo ganan los guarros, Ale! ¡Parece! Pues ahí va, un contraataque de Libro, de Libro... ¡Parece que no se me da cuenta que... Bueno, te dejo jugar tranquilo al final y voy a saludar a Nova! ¡Venga! ¡Un abrazo, Loli! ¡He remontado! ¡Han culminado la remontada! ¡Lo lo he visto, Craco! ¡Un abrazo! ¡Hostia, me he pasado! ¡La última jugada! ¡Espera! ¡Me cago en tu puta madre!